Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. Hoy mucha información deportiva porque el Córdoba juega ya mañana el partido de la jornada número 12 de la segunda división del campeonato de Liga Nacional y también hubo partido de Copa del Rey el pasado miércoles que lo vamos a analizar y sobre todo sentándolo en el partido de este sábado a las 8 de la tarde en el Arcángel Antelestimadura. Esperemos que el Córdoba gane y llegue la tranquilidad absoluta. Todos queremos la tranquilidad y esperemos que llegue. Vamos a centrarnos primero cronógicamente hablando, bueno vamos a hablar de todo el Córdoba Club de Fútbol, aunque luego en el último bloque del programa hablaremos también de tercera, balonmano, fútbol sala, fútbol balonmano de base. Muchos temas de los que hablar, nos sentamos primero en el Córdoba, primero presentamos a Rafael. Profesor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y nos centramos primero, antes de abordar la jornada que tiene mucha enjundia, abordamos primero el partido de Copa del Rey, ¿qué sensaciones te dejó? Vamos viendo imágenes también de esa derrota 1-2 en casa. No sé si un 1-2 en casa, ante un primera como el Getafe, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué sensaciones te dejó? El problema ya no es el 1-2, el problema es que me dieron unas sensaciones muy malas, sobre todo la segunda parte. La verdad que sacó lo que vulgarmente se llama en fútbol a cada pescado, sacó todos los suplentes, hizo un equipo nuevo entero. Ahí había jugadores como Araujo, como Platito Obrecht. No está jugando últimamente, Obrecht. No está jugando últimamente ninguno de los que sacó. Ahí vemos, y eso que se adelantó con esta internada de Quesada, que subió muy bien ahí por la banda. Tenió Quesada y la metió el Chava ese. Gol en propia puerta del Getafe, pero bueno, ahí estaba el de Antelio del Córdoba para marcar. Y ojo, esta acción pudo haber puesto el 2-0 el Córdoba por medio de Platito Obrecht y qué bien estuvo el portero del Getafe para atajar ese balón. Y luego ya a partir de aquí, el Córdoba inoperante y vaya penalti que cometa ahí Valentín. Bueno, eso es de jugo de guardia. Eso es de juveniles, no, de infantiles. Y qué bien mata, qué bien aguanta ante la estriada de la gente. Ahí hay una cosa que yo quisiera decir. Primero vamos a ver la imagen. Ahí estamos viendo ya la segunda parte que el Getafe tuvo acciones para haber marcado más acciones que tuvo, como esta a balón parado de córner en la que el cabezazo se va alto. Y vamos a que en la parte baja de la imagen, mira qué buen movimiento de mata para deshacerse de Quintanilla. Y ese medio metro que le saca en el primer sprint hace que marque el 1-2 en los instantes finales del partido. Estos errores no se pueden cometer al final. Eso es de calidad. Ni el penalti ni esto. Eso no se puede cometer. Pero de todas maneras, a mí me gustaría decir una cosa. Quiero decir varias, pero... Del partido, venga. Bueno, primero, Bordalá saca cuatro titulares y los demás suplentes. Y se guardan en el banquillo unos cuantos titulares más. Bien. El entrenador del Córdoba, todos los titulares estaban en la grada. Señor mío, vístelo, tenlo en el banquillo y en un momento determinado, si se te ponen las cosas malas, lo saca, como hizo él, como hizo Bordalá. Bordalá viendo que no podía con los que tenía en el campo ganarlo el partido, cuyo dio Ángel, vámonos. Lo sacó Ángel y te metió el gol. Entonces, ahí está la diferencia de entrenadores. Los otros, todos los titulares en la grada. Y sentado gente que no iba, que mirabas para atrás y decías, ¿a quién saco? Si esto no lo mejora nadie. La segunda parte, horrorosa. Se perdió la idea de colectividad, no hubo compromiso ninguno, parece ser que no le importaba la copa para nada al Córdoba, y cada uno hizo la guerra por su cuenta, y realmente pienso que así no se puede funcionar. Pues estas son las claves del partido para el profesor Cedano. ¿Crees que podrá haber remontada en Getafe? No creo nada, no lo creo en absoluto. ¿O sea, crees que ya el Córdoba...? No, el Córdoba está eliminado ya, seguro, vaya. Pues... A no ser que saque a todos los titulares allí y que esta gente tenga un momento de descuido. Luego hablaremos ya cuando venga ese partido de Copa del Rey, la vuelta ante el Getafe. O sea, analizamos ahora la jornada número 12 porque el Córdoba, Rafael, donde se tiene que centrar, vamos a ver la clasificación en el partido de liga, ¿verdad? Eso lo llevo diciendo yo desde que empezó esto. Vamos a centrarnos y vamos a dejar la copa, que la copa no nos interesa para nada. En estos momentos se está jugando el Albacete-Nasti y antes de analizar el partido del Córdoba hay que mirar lo que haga ese Cádiz, el Che-Cádiz con 11 puntos, el Che-14. Entonces, ojo que si gana el Córdoba se pondría con dos, 11 puntos y se podría estrechar todo. Claro no, si el tema es ganar... Cádiz, Elche y Zaragoza-Granada. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos nada más. Vamos a dejar Cádiz, vamos a dejar el Zaragoza, vamos a dejar los demás equipos. Nosotros. Es que si no gana el Extremadura se pone con... Y esto es una barbaridad. Entonces, el partido hay que ganarlo por lo civil o por lo penal. ¿Por qué? Porque no queda más remedio. Y sobre todo, Rafael, porque si pierdes en casa ante la Extremadura que tiene 9 puntos, se te pone con 12 y es que ya te sacaría 4 puntos de diferencia. Claro, es que para eso... Y el Córdoba recordemos que es que solo ha ganado un partido. Pero es que para... De 12, de 11. No lo ha perdido, que no lo ha ganado. Bueno, no ha ganado 11 partidos. No, 5 empates y un triunfo. 5 empates y un triunfo. El tema, ¿cuál es? El tema es que hay que salir muy comprometidos. Hay que salir con una gran actitud. ¿Es una final? Hay que salir... Este partido puede marcar el devenir del Córdoba. Una final y un partido trampa. Porque todo el mundo piensa que el Extremadura es muy malo. Y el Extremadura no es tan malo. El Extremadura tiene una cosa que el Córdoba no ha tenido hasta ahora. El Córdoba, indudablemente, ha dado un salto de calidad. Cuando ha empezado a poner la gente de calidad y la gente importante. Ha tenido dos empates muy meritorios. Que si no hubiéramos sumado más puntos a estos empates, eran empates buenos. Porque empatar con el Coruña y empatar con el Sporting, en la casa del Sporting, no es mal resultado. Ha dado un salto de calidad. Pero este Extremadura le echa muchos riles. Le echa mucha, mucha, mucho eso. Mucha casta. Mucha casta. Y además, marcan al hombre. Marcan muy agresivo. Unas líneas muy juntitas. Ahora hablaré de él y diré todo lo que tiene este de vuelo. Luego lo haremos. Ahí estamos viendo la importancia que cobra este partido. El Córdoba con ocho puntos. Extremadura con nueve. Córdoba juega en casa. Tiene que hacer valer ese factor campo. José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba, analizaba así lo que supone este partido entre el Córdoba y el Extremadura. El Extremadura es un equipo que va a estar con nosotros a priori ahí abajo. Creo que el partido este vale más que tres puntos. Creo que nos vamos a enfrentar ya a un equipo de nuestra zona de inicio. Y lo que queremos es salir de ahí. Sabemos que ganando a la Extremadura salimos ese mismo sábado de ahí. Y creo que esas sensaciones que se están trasladando al campo de buen juego, de que el equipo va pegando un pasito más hacia adelante, se tienen que transformar ya en goles. Ya tienen que ser hechos y ya tienen que ser puntos. Ya jugar bonito, jugar mejor, ya a mí me da lo mismo. Yo creo que lo que tengo que buscar son resultados. Es un equipo propicio para aquí en casa poder intentar ganar una batalla que nos sirva para dos cosas. Para dejarles debajo de nosotros y para nosotros poder sumar. Es que nosotros no podemos controlar ninguna sensación. Aquí tenemos que venir a ganar en casa. Ellos vienen a jugar fuera de casa y nosotros somos diferentes. Tenemos que ya presentar una carta de presentación a nuestra afición de resultados. Y creo que ganar aquí a nosotros nos daría mucha fuerza, aparte de sumar tres puntos, tres puntos menos que dejan de sumar ellos. Entonces, creo que el equipo se ha enfrentado a buenos equipos este tiempo atrás, como equipos que aspiran a ascenso. Y hemos competido muy bien. Lo que debemos hacer aquí es competir muy bien, porque en Extremadura el resultado más amplio que ha obtenido ha sido fuera de casa. Que hagan 1-4 al Majadahonda, a uno de los equipos que a priori se ve que puede estar ahí abajo. Pero que eso no nos puede engañar y hacer un partido muy serio, muy competitivo. Creo que somos equipos que estamos ahí abajo y necesitamos ganar. Jugar más, menos. Nos jugamos tres puntos más tres que dejan de ganar el equipo que pierda. Entonces, nuestra idea de que ya que jugamos en casa, tenemos que apostar un poquito más por esa victoria. Porque creemos que si nosotros salimos victoriosos de aquí, vamos a confirmar la mejoría que el equipo está teniendo. Aparte de que ya necesitamos ganar en casa por el esfuerzo que hemos hecho y por lo que hemos planteado en otros partidos. Espero que, como mínimo, sea la misma dinámica que el día del Depor y que el día del Getafe. Irán declaraciones del entero del Córdoba. José Ramón Sandoval, como todos los viernes y también como todos los lunes, pues nuestro compañero Juan Antonio Gutiérrez. Lo pueden seguir en las redes sociales en arroba el del coche vídeo. Pues nos da su particular visión de cómo afronta el Córdoba esta jornada. Muy buena, Rafa, profesor, amigo de la cancha.es. Bueno, vamos a hacer la previa de lo que es el partido entre el Córdoba y la Extremadura. Muchos lo catalogan como una auténtica final. La verdad es que es un partido importante. Ya que, bueno, debido a las buenas sensaciones que está transmitiendo el equipo en las últimas semanas, pero eso hay que traducirlo también en victorias. De punto en punto, evidentemente, la salvación no se consigue. El Córdoba, como sabemos, es colista, pero la Extremadura lo tenemos a tiro de piedra. Si le ganamos, le adelantaríamos. Y sobre todo, es lo que he dicho, transformar esas buenas sensaciones de los últimos partidos en victorias. Porque si no, al final, si este partido tampoco lo ganas, por mucho que estés mejorando en defensa y por mucho que estés teniendo mejores sensaciones, si pasan las semanas y esas sensaciones no las transformas en un más tres, pues también puede crear un poco de decir, joder, lo estamos haciendo mejor, pero tampoco nos sirve para ganar. El Extremadura es un equipo que tiene bastante potencial arriba, con un delantero que sonó hoy mucho para el Córdoba este verano, que lleva ya siete goles, aunque ahora mismo lleva dos o tres partidos que no marca. Enzo Renela no viaja, que era un ex del Córdoba este partido. Y sobre todo, del centro del campo para arriba, es un equipo muy peligroso. Que nadie piense, a priori, no va a ser así, que va a venir a encerrarse y al 0-0. ¿Cuál es la debilidad de la Extremadura? Pues probablemente la misma de la del Córdoba. Es un equipo que defensivamente encaja muchos goles, lleva menos goles en contra que el Córdoba, pero, por ejemplo, no ha dejado su portería cero en ningún partido de liga. Es un equipo que hace goles, pero que también lo hacen bastante. Si no es más lejos, la última jornada hizo dos goles a favor y no le sirvió ni para siquiera puntuar. Por lo tanto, repito, equipo con bastante buen potencial arriba y ofensivo, pero que tiene bastante laguna atrás, ya que todavía no ha conseguido dejar su portería a cero. El Córdoba me imagino que sacará el equipo totalmente contrario al que sacó en Copa. Es decir, será un once titular probablemente igual al que se sacó en Gijón. Importante sacar los tres puntos, no solamente por la clasificación, sino a nivel psicológico, para transformar, como he dicho antes, a buenas sensaciones en victorias. Un abrazo, Rafa, y otro profesor. Buena previa de Juan Antonio Gutiérrez. Vamos a escuchar ahora también, nos asomamos también a minuto90.com, esta web de referencia deportiva del panorama córdobés. Y nuestro compañero, que también suele venir aquí al plató todos los lunes para abordar la información polideportiva y también para abordar la actualidad del Córdoba, pues nos da su visión de cómo afronta el Córdoba este partido. Escuchamos y vemos a Alejandro López, de Minuto90. Hola, Rafa, hola, profesor. El partido de mañana es sumamente importante para los intereses del Córdoba. Un Córdoba que marcha colista, que tiene que olvidar cuanto antes la derrota en Copa del Rey ante el Getafe. Y de ganar, pues supondría una moral importantísima para el equipo y también para la afición. También, con la victoria, superarías al Extremadura, que tan solo aventaja en un punto a los blanquiverdes. Y saldrías del farolillo rojo de la tabla que tan importante es, sobre todo a nivel mental, para la plantilla. Una plantilla que está totalmente disponible para José Ramón Sandoval. Y el Extremadura vendrá aquí con ganas de ganar, que tan solo lo ha hecho en una ocasión a domicilio en esta temporada, cuando venció por 1-4 al Rayo Majadahonda. Viene con la baja Juan Saba de Vicenzo Renela, el exjugador blanquiverde, que no tendremos la suerte de verlo en el partido de ida, y que será un partido realmente interesante, muy disputado, y donde el que gane va a pegar un golpe sobre la mesa y, sobre todo, aumentará la moral tan importante en estas alturas de campeonato. Pues gracias, Alejandro, por darnos la previa del partido del Córdoba ante el Extremadura de mañana. Nosotros vamos paso a la publicidad un descansito rápido y enseguida analizamos las claves del partido que tiene que hacer el Córdoba para ganar y cómo juega el rival en Extremadura. ¡Gracias!